Hasta hace no mucho tiempo en todo el mundo, cuando una pareja no podía concebir hijos, a priori la mujer era señalada como responsable en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, los estudios actuales indican claramente que las causas de la infertilidad se reparten en porcentajes casi idénticos entre hombres y mujeres. Aunque, por lo general, las posibilidades de tratamiento exitoso son menores en el sexo masculino, permanentemente surgen avances médicos y quirúrgicos que significan importantes progresos en esta materia. Ser padre es la misión más significativa y la experiencia más enriquecedora en la vida. Sin embargo, una de cada diez parejas tendrá serios problemas para concebir un hijo. Las causas pueden ser muy diversas. Muchas de ellas se conocen, pero otras aún no es posible identificar. La mayoría de las veces, la infertilidad tiene serias repercusiones, que, incluso, llegan a hacer fracasar matrimonios. Pero, crecientemente, la ciencia ofrece posibilidades de tratamiento exitoso. Lo importante es que cada caso tenga el abordaje correcto. Y, para esto, lo primero es tomar conciencia que no se trata solo de un problema de la mujer, sino también del hombre, es decir, de la pareja. En múltiples oportunidades, pequeñas anomalías de ambas personas se suman e impiden la concepción. Por eso, es necesario que consulten y sean estudiados los dos cónyuges. Y, en otras ocasiones, ciertos problemas se presentan en solo uno de ellos. Entre las causas de infertilidad masculina, una de las más frecuentes está relacionada con problemas en los testículos. Estas dos gónadas se forman durante la vida intrauterina. Sin embargo, no nacen en el mismo lugar que ocuparán definitivamente. Se forman cerca de donde después quedan los riñones. Y, durante el embarazo, van bajando poco a poco hasta llegar al saco escrotal debajo del pene. Pero, en este camino que recorren antes de que el niño nazca, pueden quedar retenidos en algún punto o desviarse de su ruta y no descender al sitio que les corresponde. Cuando un niño nace, debiera tener ya los testículos dentro del saco escrotal, salvo que sea prematuro, caso en el que es posible que, por falta de madurez, no hayan descendido aún totalmente. Por ello, los médicos que atienden a los recién nacidos siempre examinan a cada hombre para comprobar la presencia de sus gónadas. Los testículos deben estar en la bolsa ubicada en la zona genital externa porque el proceso de producción de espermios requiere una temperatura dos grados inferior a la que hay en el interior del cuerpo. Cuando no se encuentran en el saco, puede deberse a criptorquídea, ectopia u otras anomalías que necesitan una pronta atención. ¿Por qué es importante tratar este problema oportunamente? En realidad, este no es un tratamiento cosmético. No se trata de que el testículo esté ahí. Se trata de que, si no ha bajado, está ubicado en el abdomen, está demasiado arropado, digamos, y tiene una temperatura superior a la que debiera tener estando en la posición normal. Esta mayor temperatura, que es más o menos de un grado, empieza a dañar sus células, que son las células germinales, las que van a producir después los espermios y van a garantizar su fecundidad. Se dice que si un niño tiene los dos testículos arriba y no han bajado hasta la pubertad, el niño es infértil. En el caso de que sea de un solo lado, tiene más o menos un 60% de posibilidades de fertilidad. Y eso es importante, no es un 100%. No basta con un solo testículo para asegurar una fertilidad adecuada. Si le toca por casualidad que su pareja no sea suficientemente fértil, puede tener problemas. Por eso es que mientras antes se desciendan estos, menos daño va a tener el testículo. Se ha determinado que el daño más o menos empieza entre los dos y los cinco años. Así que parecería que alrededor de los dos años es una buena época para bajar el testículo. Ahora, esto hay que hacerlo en forma quirúrgica. El testículo que está fijo y que está arriba, hay que operarlo. No hay otra manera de bajarlo. La cirugía con ayuda del microscopio ha significado un gran adelanto para mejorar los resultados de diversas operaciones de los ojos, los oídos, el cerebro y varios otros órganos. Y en el campo de la infertilidad, así como se emplea desde hace varios años para reparar las trompas de falopio en la mujer, ahora es de gran utilidad para recanalizar los conductos del sistema reproductivo del hombre. ¡Gracias!